Autoridades municipales, bajo el apoyo de una empresa privada, fumigaron varios sectores de riesgo en la Ciudad del Alto, principalmente en inmediaciones de entidades financieras, donde de manera cotidiana se observan largas filas para el cobro de los bonos del gobierno, esto como apoyo a las familias severamente afectadas por la cuarentena que se originó a raíz del coronavirus. De manera voluntaria y espontánea han decidido regalar obligación en áreas que son realmente de alta sensibilidad. Nos referimos a la extranca Río Seco. En este lugar hay una gran cantidad de entidades financieras. Esto genera que todos los días existan largas filas de personas que se están beneficiando con los distintos bonos que se están pagando durante este tiempo. Entonces, era prioritario para nosotros como municipio realizar el fumigado de este lugar. Con esta empresa, Brasdel, también estamos fumigando todo lo que son inmediaciones, las urbanizaciones y ferias que están alrededor de la extranja Río Seco. Este trabajo preventivo continuará en otros puntos que al momento representan un alto riesgo de contagio del COVID-19. Obviamente, todos estamos conscientes de que es una enfermedad que nos está agobiando a todas las familias. Nosotros como empresa estamos comprometidos para coadyuvar a mitigar esta pandemia. Bueno, de todas maneras, seguiremos al servicio de todos ustedes. Gracias.